¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros ¿Por qué, Kía? Ven, Tofu, te contaré una historia La paloma y la hormiga En un día soleado Una hormiga estaba caminando a la orilla del río La pobre perdió el equilibrio Y cayó al agua ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda El cauce del río era tan fuerte Que se la llevó ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdeme a alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano La hormiga estaba luchando por su vida en el agua La paloma se sintió triste por ella ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla ¡Ayuda, por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga No te preocupes, amiga Yo te salvaré La paloma arrancó rápidamente una hoja Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita La hormiga se movió hacia la hoja Y se subió a ella Y llegó hacia la orilla sana y salva Agradecida, la hormiga dijo Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida Unas semanas después La hormiga vio a un cazador con un arma El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol Suponiendo lo que estaba por hacer La hormiga rápidamente lo mordió en el talón ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz Porque pudo devolver el favor a la paloma Así que Tofu Al igual que la buena acción de la paloma Fue devuelta por la hormiga Para poder sacarla del peligro Igualmente Cada buena acción que hacemos por otros Seguramente volverá a nosotros Siempre ayudaré a los necesitados ¿Eso es ser un buen chico Tofu? Lento y constante Gana la carrera Lento y constante Gana la carrera ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, Kia No soy capaz de entender Cómo una persona puede ganar una carrera Siendo lento y firme Hay una historia muy famosa detrás de eso ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque Se estaba llevando a cabo Una pequeña reunión de animales ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque Nadie puede derrotarme en una carrera Sí, yo lo he visto correr Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque De pronto Desde la multitud Escucharon a alguien riendo ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera Y veamos quién la gana Así que un día soleado Los animales se reunieron para la carrera Todos estaban seguros De que la liebre iba a ser la ganadora Que gane el mejor El mejor soy yo Dijo la liebre orgullosa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! Te derrotaré en un segundo La liebre corrió tan rápido Que las cosas en el camino daban vuelta Por su parte, la tortuga estaba corriendo también Pero tan lento Que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto Así que voy a detenerme aquí Y descansar un poco Cuando llegue aquí Ya habré descansado un buen rato Y lo volveré a adelantar en un segundo Mientras tanto La tortuga lenta y firmemente Alcanzó el punto Donde la liebre estaba durmiendo Muy silenciosamente Adelantó a la liebre Y la liebre no se percató de ese hecho De pronto La liebre se despertó Por el bullicio de la multitud Aplaudiendo a la tortuga ¡Vamos, tortuga! ¡Vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo Que la tortuga ya va a terminar la carrera Corrió y corrió y corrió Pero para su desgracia La tortuga logró terminar la carrera Antes de que la liebre pudiera En la historia La liebre era muy arrogante Estaba muy confiada En que sin duda Derrotaría a la tortuga En la carrera Porque la liebre era mucho Mucho más rápida Que aquel pobre animalito Pero Pero La liebre subestimó a la tortuga Y sucumbió a su propia Y falsa confianza ¡Sí! Y por eso Una persona que piensa con calma Y no está muy confiada De sí misma Gana la carrera En cada aspecto de la vida La gente orgullosa No sobrevive mucho tiempo Gia ¿Qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto Pero uno debe usar la astucia Solo para buenas cosas No para herir a alguien Ven Te contaré una historia Sobre un mono astuto Y un cocodrilo Que pensó que era astuto Pero realmente era un gran tonto El mono astuto Una vez A la orilla de un río Vivía un mono en un árbol El lugar era un paraíso para él Porque con solo saltar sobre una piedra Podía llegar a una pequeña isla En la mitad del río Que estaba repleta de dulces Y deliciosas frutas En las cercanías de la isla Vivía una pareja de cocodrilos Y cada día soñaban con atrapar al mono Cuando saltaba adentro Y afuera de la isla Pero el mono era tan astuto Que la pareja de cocodrilos Nunca fue capaz de atraparlo Un día La esposa cocodrilo dijo Querido esposo Tengo un plan para atrapar a ese mono Ah Ninguno de nuestros trucos Ha funcionado con este mono astuto Que idea brillante tienes ahora La esposa cocodrilo Le susurró algo al oído Y el cocodrilo rió de satisfacción Al día siguiente Cuando el mono estaba ocupado Devorando las frutas de la isla El cocodrilo fue en silencio Y se echó sobre la piedra Cuando el mono terminó de comer Y estaba a punto de saltar a la piedra De pronto se dio cuenta Que la piedra lucía más grande Que de costumbre Entendió que era el cocodrilo Esperando por él Y le gritó ¿Es usted, señor cocodrilo? No, no No soy yo Y el mono se preguntó Cuán tonto podía ser el cocodrilo Así que lo pensó por un segundo Y le gritó Oh, sin duda me atraparás esta vez Te haré el trabajo mucho más fácil Solo abre tu boca Y yo mismo brincaré dentro de ella El tonto cocodrilo Abrió su gran boca Y con los ojos cerrados Esperó que el mono saltara El mono astuto Que vio al cocodrilo Con los ojos cerrados Saltó sobre la cabeza del cocodrilo Y cruzó el río Jijijiji Tampoco pudieron engañarme esta vez Al pensar de modo claro y astuto El mono pudo evadir la trampa Del tonto cocodrilo El cocodrilo era de verdad un tonto Que fue engañado por el mono astuto Sí, Tofu Y la moraleja es Que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa Como el mono astuto Y no como ese tonto cocodrilo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hut Suscríbete aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!